Efectivamente, la elección de Emile ha marcado, digamos, una referencia casi revolucionaria, diríamos así, en la política argentina y regional. ¿Por qué? Bueno, porque para empezar es un outsider real. No tiene partido, no tiene sede partidaria, tiene apenas un grupito muy pequeño de diputados que sacó en la elección anterior y emerge en una posición como de agitador casi revolucionario proclamando lo que él llama narcocapitalismo, es decir, una actitud liberal extrema. De modo que es un impacto muy fuerte en el sistema político argentino. Nadie esperaba que hubiera una distancia tan grande. Gracias por ver el video.